El control de poder de mercado agradece a los medios de comunicación por haber asistido a esta rueda de prensa para informarles sobre el manual de buenas prácticas comerciales para los establecimientos farmacéuticos. En la mesa directiva está el ingeniero Cristian Ruiz, intendente de abogacía de la competencia y el abogado Eduardo Esparza, director nacional de promoción de la competencia, quienes les hablarán un poco más del tema. Para iniciar esta rueda de prensa, el ingeniero Cristian Ruiz se va a dirigir ante ustedes para informarles sobre el manual de buenas prácticas para los establecimientos farmacéuticos. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por haberme venido a esta convocatoria. Lo metido en esta convocatoria es comentarles a los medios de la soberanía en general que luego de una exhaustiva investigación que la superintendencia va a ir realizando por más de un año hemos visto en el sector farmacéutico que hay ciertos indicios de que se están realizando algunas prácticas anticompetitivas, entre las que podemos lembrar el tema de concentraciones no autorizadas, tenemos abuso de poder de mercado y prácticas de acuerdos restrictivos. De acuerdo a estas malas o estas prácticas anticompetitivas, la superintendencia está próxima a emitir en los días siguientes un manual de buenas prácticas para los establecimientos farmacéuticos. ¿Cuáles son los objetivos primordiales? Eso lo voy a tener aquí a mi director. Él les va a comentar un poco más allá de los objetivos primordiales de lo que viene siendo el manual. Adicionalmente, les quería comentar, este proyecto de manual ha sido socializado con el Ministerio de Salud, ha sido socializado con la Comisión de Derecho de Salud de la Asamblea Nacional y adicionalmente estamos en el proceso de socializar con varias instituciones del sector estatal. De la misma manera, estamos nosotros llamándolo a todos los grupos económicos, entre los cuales tenemos Holding Grupo Difare, tenemos Corporación Fideca, Kifatex, Leterago, Farmaenlace, para que vengan y se acerquen a la superintendencia, es más, tenemos ya el día de mañana proyectado, recibirlos para presentarles un código de ética para el sector farmacéutico, donde ellos podrán conocerlo y a su vez podrán firmar este código de ética para poder comenzar el proceso de reestructuración de este sector farmacéutico. Entonces, eso en forma general, también le voy a dar paso a mi director, el Director Nacional de Promoción de la Competencia, para que nos cuente sólo los objetivos que tiene este manual. Muchas gracias. Sí, como había manifestado el señor Intendente de Abogacía de la Competencia, este manual básicamente lo que quiere es corregir este tipo de distorsiones a la competencia que se han detectado luego del estudio que hemos venido realizando por más de un año. Los objetivos que tiene este manual básicamente es impulsar y fortalecer el comercio justo para el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible. Asimismo, lo que se pretende también es promover la calidad y el precio justo en los medicamentos, todo esto en beneficio de los usuarios y consumidores. Asimismo, conforme a la normativa constitucional, también lo que se quiere es garantizar el acceso a medicamentos, en especial los genéricos, a bajos costos. También, como ya lo había manifestado el señor Intendente de Abogacía, como se había detectado algunas concentraciones no autorizadas, lo que se quiere con este manual también es tratar de controlar este tipo de concentraciones, ya que se está perjudicando a algunos competidores y también básicamente a los usuarios y consumidores que son los más afectados. Por otro lado, también lo que se pretende con este manual es evidenciar y hacer conciencia de que eviten los operadores económicos realizar acuerdos y prácticas restrictivas. Por otro lado, también lo que se quiere es llegar a un nivel eficiente en la actividad de intermediación entre los establecimientos farmacéuticos. Básicamente, esta herramienta de competencia lo que quiere es que exista un verdadero mercado entre los establecimientos farmacéuticos que sea competitivo y eficiente, todo esto en beneficio de la ciudadanía y en especial de los usuarios y consumidores. Ahora vamos a pedir la ronda de preguntas para todos los medios de comunicación que les quieran hacer. Ya te paso el micrófono. Buenas tardes, del comercio le hablo. Quiero saber cuál es el contenido del manual, porque hoy día yo tuve una entrevista con el superintendente y nos dio una visión un poco general, pero no nos dio exactamente cuáles eran las partes que contenían el manual de la forma como la que se hizo con los supermercados. No sé si nos pueden explicar qué límites da y qué plazos da y qué regulaciones se hace. A ver, en ese sentido, justamente el motivo de esta rueda de prensa es darles a conocer que nosotros comenzamos el tema de socializar este nuevo manual de buenas prácticas para el sector farmacéutico. Al detalle, nosotros lo vamos a ir puliendo con los operadores, obviamente con los grupos económicos que están inmersos en este proceso, adicionalmente con las instituciones del Estado que son parte. Como les comenté, nosotros hemos ya socializado con el Ministerio de Salud, con la Asamblea Nacional y estamos en proceso de socializar con todo el nivel estatal. Justamente el día de hoy estábamos socializando con el IES y del cual tenemos unos nuevos comentarios que van a ser incurridos o van a estar dentro de este nuevo manual. A nivel de detalle, lo vamos a saber en los próximos días, pero lo que les queremos comentar es que este proceso de socializar a nivel nacional lo comenzamos desde el día de hoy. Buenas tardes, Ecuador TV. Dos consultas. La primera, básicamente, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes han detectado para que la ciudadanía pueda entender qué es lo que está pasando en las cadenas farmacéuticas? Y la segunda, justamente, va mi pregunta a eso, ¿es el control a las cadenas farmacéuticas o a las empresas farmacéuticas, los nacionales que están operando aquí en el cuerpo? Sí, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, ¿qué hemos detectado nosotros? Básicamente, procesos de concentración no autorizada y también abusos de poder de mercado. ¿Cuál es la problemática del sector? Hemos visto que existen operadores económicos que se encuentran integrados verticalmente y horizontalmente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tienen, básicamente, toda la cadena de distribución de los medicamentos. Es decir, son laboratorios, distribuidores y también son farmacias. Asimismo, a nivel horizontal, ellos también compiten con marcas propias. Por ejemplo, hay un operador que tiene una marca X y Y para diferentes estratos de la población y compite con esas dos marcas. Otro grupo económico, asimismo, tiene una marca A y B que también compiten. Es decir, ellos también dentro de su grupo tienen farmacias que son competidoras. Entonces, básicamente, ¿qué está ocurriendo? Es que se está creando un oligopolio en este sector. Por el otro lado, usted me decía… El manual aplica a todos los establecimientos farmacéuticos. O sea, no tiene ningún direccionamiento, sino el de corregir cualquier tipo de distorsión a la competencia en este sector. Ahí solo para complementar lo que comentaba Eduardo, es que nosotros como superintendencia tenemos dos potestades. Tenemos una de las resolutivas, es emitir resoluciones, y la segunda es emitir recomendaciones a cualquier tipo de institución público o privada. Esta resolución que está propia de afirmarse y que la sacará el superintendente es de carácter obligatorio para todos los operadores económicos del sector farmacéutico. Entonces, esto va dirigido a todos. No hay ningún direccionamiento a ninguna cadena, a ningún fabricante, a ningún farmacio, lo demás. Esto va dirigido a todos los operadores económicos. Solo una interacción, nada más. Yo entiendo mucho la de la política del sector farmacéutico. Por ejemplo, el ley que dice en las tareas que comercializamos en el sector de Pfizer, por ejemplo, tendría que haber un problema, o sea, simplemente la de la sanación de mi beca, o sea, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Eso es muy bien? Sí. Como había mencionado, básicamente el manual aplica a todos los establecimientos farmacéuticos. Dentro de la definición de la ley orgánica de la salud, los operadores farmacéuticos de ese sector son los laboratorios, entonces ahí aplican operadores como el que usted había mencionado, hay distribuidores y también las farmacias. Asimismo, también existe lo que se denomina casas de representación, que son personas jurídicas, empresas, que tienen la representación de marcas de laboratorios en el exterior. Entonces, básicamente aplica para todos los operadores económicos. Hay algo también que es también novedoso, por ejemplo, de lo que había mencionado sobre las casas de representación, es que nuestra ley también nos faculta a controlar a los operadores económicos, empresas de extranjeras, en cuanto y tanto sus actividades tengan una influencia en el mercado ecuatoriano. El tema principalmente del manual es el promover la calidad y el precio justo. Entonces, partamos de que nosotros desde nuestra área de competencia vamos a incurrir o vamos a pretender tener un precio justo con la débil la calidad y cantidad. Entonces, vamos por ese lado. Nosotros como superintendencia, dentro de nuestras competencias, podemos hacer eso. Genérico, sobre todo. ¿En este manual tienen algún tipo de… previsto de qué tipo de manera van a controlar o regular esto de la distribución de los medicamentos de parte de las distribuidoras grandes que suelen tener la práctica común de darlo al menoreo? Y eso es un problema. No sé si me hago entender. ¿Tienen algún tipo de regulación para esto? Justamente, todo el tema del manual es para regular el tema de la cadena, del distribuidor hasta que llega a la farmacia. Entonces, nosotros vamos a regular todo el sentido, o sea, a nivel macro, de lo que sería la cadena de distribución de un medicamento. ¿Pero mediante qué medida? ¿Cómo lo van a lograr? Porque ya se establecía que las distribuidoras no podían vender al menudeo, por ejemplo, los medicamentos. Sin embargo, lo siguen haciendo. Entonces, ¿qué tipo de medidas? ¿Se va a tomar más controles? ¿Van a haber más sanciones? A ver, partamos de que el manual, como el manual anterior que emitió la superintendencia para las buenas prácticas comerciales dentro de supermercados y proveedores, no es sancionatorio. O sea, el fin de la superintendencia no es sancionar. Partamos de la premisa número uno. La segunda es que nosotros vamos a controlar lo que nos compete como superintendencia, el nivel de competencia leal en el mercado. Entonces, el tema sancionatorio no es nuestra parte primordial. Lo que sí vamos a regular es el tema de la distribución, insisto, en todo el nivel de la cadena. Otra cosa le molesto. En el boletín dice que la superintendencia de control ha realizado un estudio sobre el sector farmacéutico, creado como resultado indicios de posibles conductas anticompetitivas. ¿Nos puede comentar exactamente qué datos arrojó el estudio? Bueno, el estudio, básicamente, como lo dice nuestra ley, es reservado. Sin embargo, ya el señor Intendente había mencionado algunas conductas que hemos detectado como son las concentraciones no autorizadas. En nuestra ley, nosotros debemos autorizar ciertos tipos de concentración cuando estos afectan al mercado. Entonces, hemos visto del estudio realizado que existen operaciones que no han sido autorizadas, ni siquiera se ha solicitado a la superintendencia que inicie este procedimiento. También hemos visto que existen acuerdos y prácticas restrictivas. Es decir, que con este tipo de conducta se perjudica, sobre todo, a las farmacias más pequeñas. También lo que se ha visto es abuso de poder de mercado y, sobre todo, en una situación de relación de dependencia económica. Es decir, y voy a poner un ejemplo, en otro sector, digamos que una empresa que vende harina también tiene panaderías. Resulta que, a fin de que sus panaderías no compitan con las demás, solo se vende harina a sí misma y no vende al resto. Conductas parecidas es las que hemos encontrado. Es decir, no existe realmente una competencia justa, una competencia que sea eficiente. Eso, básicamente, es lo que se pretende corregir con este manual. Como ya mencionaba, señor Intendente, el primer paso es, básicamente, la expedición de este tipo de herramientas de derechos de la competencia que lo que tratan es de promover, de que los operadores económicos mismos corrijan sus prácticas antes de iniciar cualquier procedimiento de sanción que también nos faculta la ley. Bueno, también nosotros tenemos que tener claro cuáles son nuestras competencias. Por ejemplo, ese tipo de controles corresponde a la ARCSA. Ella es la autoridad de control para ese tipo de situaciones que está de acaba de manifestar, la venta de medicamentos en las calles. Lo que sí nosotros hemos, justamente, hecho algunas recomendaciones. La superintendencia, dentro de sus facultades, puede recomendar a otras entidades públicas, por ejemplo, que haga más control o que profundice, ¿no? Nosotros lo hemos hecho. Hemos expedido algunas recomendaciones al Ministerio de Salud Pública, a la ARCSA, sobre el tema de medicamentos falsificados. Lo hemos hecho. También hicimos una recomendación sobre la definición de medicamento genérico, que también ha sido acogido favorablemente por el Presidente de la República. En días pasados se emitió un decreto ejecutivo. Entonces, nosotros estamos también observando al sector público y con nosotros podemos aportar. Lo hemos hecho a través de estas recomendaciones, de estas herramientas que nosotros exhortamos a estas entidades también que tomen los pasos y poder trabajar coordinadamente, como es nuestra obligación conforme a la Constitución. Le recordamos que estamos hablando por el micrófono, así que si tienen una pregunta, por favor, solicita la palabra. Perfecto. Bueno, Bélgica Calderón de Radio Pública. Mi consulta, y quisiera que solo un poquito que nos aclare, exactamente, en el mercado existe la corporación que abarca todas las farmacias que son presentes aquí en el país, que es la Corporación GPE. Entonces, abarca lo que es ANASANA, FIVECA y todo eso. Entonces, este tipo de control que usted menciona, se va a hacer que no exista o nos explique cómo va a ser ese tipo de control a esta cadena que abarca todas estas farmacias sobre el tipo de concentración que usted mencionaba de la práctica anticompetitiva. Bueno, aquí, el tema es que no solo estamos yendo contra el grupo GPF, ¿no? Tenemos el Honden-Difare, tenemos Kifatex, tenemos Leterago, tenemos Farenas. O sea, como les comenté al inicio, esto es para todos, a nivel general y a nivel, bueno, para todo el sector farmacéutico. Lo que nosotros hemos visto de acuerdo a nuestros estudios es que, nuevamente insisto, tenemos prácticas anticompetitivas que tenemos que corregirlas y la manera de sacar, o manera de corregir este tipo de imperfecciones en el mercado es a través de un manual. Este manual es el que va a venir a corregir. Antes de emitir el manual, nosotros también estamos dándoles la posibilidad de que firmen un código de ética que lo estamos ya planteando a todos los grupos para que puedan retractarse hasta cierto punto de esas malas prácticas anticompetitivas que han venido realizando por mucho tiempo y que nadie las ha controlado. Entonces, de la mano va tanto el código de ética como el manual. Tanto son medidas correctivas antes que sancionatorias para los grupos que son parte del sector farmacéutico, ¿no? ¿Es decir que, por ejemplo, la farmacia Pepito-Peno, que compite con Kibeca o con Sana-Sana, esa es una práctica que en la cual ustedes identificaron como anticompetitiva? Por supuesto. Uno de los objetivos que tiene el manual es darles la mano a estas farmacias populares, a estas farmacias de barrio. Hemos visto lamentablemente dentro de nuestros estudios que los grandes grupos han ido absorbiendo poco a poco a estos pequeños botiquines y farmacias populares. Entonces, lo que nosotros queremos es que no vuelva a suceder eso y para eso mismo estamos aplicando normas anticompetitivas. Es decir, le vamos a dar esta pequeña ayuda a que estos botiquines puedan subsistir y puedan ir creciendo también dentro de la economía, ¿no? ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Agradecemos a todos los medios de comunicación por su presencia. Tal vez algunas palabras finales o ya. No, lo único que me agradezco de antemano nuevamente por haber venido a esta rueda de prensa. Nosotros vamos a seguir dándoles nuevos detalles e informes de lo que nosotros vamos a seguir gestionando, pero insisto, este es un trabajo que tenemos que trabajarlo a nivel de todo el país. Hay que poner el hombro de todos lados, tanto el sector farmacéutico, tanto el sector estatal, tanto el sector de la superintendencia. Vamos a poner el hombro para poder sacar y poder darle al consumidor el mejor producto o medicamento al precio justo. Realmente eso es lo que nos interesa a nosotros como superintendencia. Muchas gracias. Solo una información adicional, y es que a partir del 5 de enero nosotros vamos a estar recorriendo el país. Estamos convocando también a todas las farmacias. Vamos a empezar por la ciudad de Quito, luego estaremos en la ciudad de Guayaquil, iremos a la ciudad de Cuenca, y cada una de las regionales que han sido establecidas por las empleadas. Vamos a ir a cada ciudad y vamos a escuchar justo cuáles son, cómo se sienten las farmacias más pequeñas y socializar el manual. Así como ya había mencionado el señor Intendente, también vamos a hablar en cambio también con los operadores económicos grandes y básicamente tratar de corregir estas prácticas y hacer que este sector sea más competitivo. todo eso en beneficio de los usuarios y consumidores que somos al final los más afectados. Gracias.